Bueno, el exjuez Ollarbide lloró y le echó la culpa a el fallecido Néstor Kirchner. De esto vamos a hablar con Gabriel Suet, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Gaby. ¿Cómo va? Buen día. Sí, una causa que todos los días nos tiene una novedad fuerte, impactante, para que le prestemos atención. En este caso, Ollarbide, que hizo un circuito bastante singular hoy, porque primero, con declaraciones periodísticas a la mañana, una entrevista radial con Babi Echecopar en Radio 10, y después diciendo, yo quiero declarar esto ante la justicia, diciendo que lo quería declarar ante el juez Bonadio. No lo recibió Bonadio, sí declaró ante el fiscal Stornelli al mediodía de hoy, estuvo dos horas declarando ante el fiscal, y sí dijo que lo apretaron, lo agarraron del cogote, esa fue su declaración previa, para que cerrara la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Sí, ahora, como bien decís vos, estamos hablando de un ex juez de la justicia, de la Nación, que tiene que saber, obviamente, cuáles son los pasos a seguir para que una declaración tenga la validez que corresponde. Sí. No es el método este que utilizó Ollarbide, que de Sonso no tiene absolutamente nada, decidir primero salir en una radio, ponerse a llorar en la radio, quebrarse allí, salir con Babi Echecopar, allí contar todo lo que contó, que ahora lo vamos a compartir, y cuando Babi le pregunta, bueno, ¿esto lo declaraste? No, no, yo ahora le pido a Bonadio que me busque, que me llame, para poder ampliar mi declaración. Claro, teniendo en cuenta que Ollarbide ya había declarado en la causa, y no había dicho alguna de las cosas, que sí dijo hoy en la entrevista periodística, finalmente, de todas formas, fue ante la justicia, lo que vale es lo que dice en la declaración. Eso es lo que vale, totalmente. Ante la justicia, así que, más allá de lo que haya dicho, igual lo que dijo en la entrevista periodística, tiene gran valor, porque, no judicial quizás, pero más o menos te pinta el personaje, y nos permite conocer al menos una partecita de lo que declaró ante la justicia. Tal cual. Bueno, un personaje que no deja de llamarnos la atención, pero vamos a compartir con ustedes las declaraciones que hacía Ollarbide en el día de hoy, ante un periodista, Babi Echecopar. Norberto, te escucho. Esto es mal, Babi. Esto es muy mal. Igualmente, me queda todavía un poco de forma para decir las cosas. Lo que trascendió de las personas que yo mencioné, que para la obtención de aquella famosa resolución, que yo nombré al señor Fernández, y al incluso que a la postre también fue echado por China Kirchner, en realidad ellos eran, digamos, como empleados, por llamarlos de alguna manera, de una persona que era el que sí, del cual emanaban todas las responsabilidades, y es la persona que falleció, que es cuenta el esposo del accidente. Es que como ya murió, no se sabe si esto, el punto de veras. Y bueno, pero yo te cuento cómo fue. No, vos me contás cómo fue, claro, claro, claro. No, 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 está clarísimo lo tuyo. Está clarísimo lo tuyo. No, no, ya sé. Yo sobreseguí, yo sobreseguí, yo sobreseguí en base a todo lo que me dijeron, y demás, y bueno, había que hacerlo. Así fue, así te ocurrió. Esa es la pura verdad. Lo voy a llamar ahora mismo Donadío, si él me está escuchando. Yo necesito verlo, y necesito ampliar mi declaración. ¿Te hace bien declarar, Norberto? ¿Te hace bien sentir que por lo menos si te tocan es porque te quisieron tocar y no porque casualidad es que te agarró un auto? De todos modos, si me quiere matar, que me maten, madre. No, no te van a matar. No te van a matar, madre. Estás en democracia, no te van a matar. No te van a matar. No te van a matar. ¿Usted podría sumarse o pedir entrar en el programa de imputado colaborador? Sí, pero por supuesto, claro. Lo va a pedir entonces. Sí, eventualmente puedo hacerlo, sí, claro. Estoy en todo mi derecho. Si estoy diciendo cosas de una gravedad importante, ¿cómo no voy a tener conciencia de las cosas que estoy diciendo? Yo quisiera que Bonadío, por Dios, me mande a buscar a mi casa. Me mande a buscar a mi casa, Bonadío. A Dios, yo han perdido todo esto y lo firmo. Yo no tengo problemas. Bueno, allí uno ya olvide lloroso. Esa sonrisa que tenés en la cara, Gaby, creo que es lo mismo que nos produce a todos cuando lo escuchamos. ¿Vos sabés que lo que estamos viendo en esta causa es que son todas víctimas, menos la gente que se murió? Sí, tal cual. Porque Daniel Muriós se murió, el secretario de Kirchner que recibía la plata supuestamente ahí en el departamento de Juncal y Uruguay. Bueno, que según la UIF tiene 70 millones de dólares en el exterior. Claro, sí, no digo que él no sea culpable, lo que digo es que resulta que tanto los empresarios como ahora el juez Ollar Vide son víctimas. O sea que el juez Ollar Vide, que según él está diciendo en esta entrevista periodística, cerró una causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner por pedido de Javier Fernández, en ese momento operador del kirchnerismo en la justicia, y de Jaime Estiuso, integrante y uno de los jefes de la SIDE en ese momento, él lo hizo porque lo apretaron, lo agarraron del cogote, dijo Jarlide. ¿Con qué lo agarraron del cogote? ¿Con qué lo amenazaron? Y aparte, ¿acaso no era juez? Era juez, claro. Claro, justamente, un juez puede, no tiene herramientas si alguien viene y lo aprieta o lo agarra del cogote para utilizar sus mismas palabras. Salvo que vos estés recibiendo algo a cambio. Claro. O estás recibiendo dinero, o estás recibiendo una promesa de silencio, un compromiso de silencio, para no denunciarlo por algo, para no decir algo que Ollar Vide estaba ocultando, algún delito que él hubiera cometido. No queda claro. Por eso digo, ahora resulta que son todos víctimas. En vez del caso de los cuadernos, va a ser el caso de las víctimas. Claro, ahora, Ollar Vide también dijo ante la justicia que lo apuraban, que en realidad, tanto Fernández como Estiuso, lo que hicieron fue por orden de Néstor Kirchner, fallecido Néstor Kirchner, como bien mencionabas vos, era apurarlo. Y él hoy dijo, bueno, en realidad, lo que me pidieron fue serenidad en el fallo, que sea más rápido mi fallo. Pero quien falló fui yo. Claro, también se tiene que cubrir él, porque si él dice como juez que falló por orden de otro, él puede ser juzgado por el baricato. Hay un personaje clave en este caso. Vos sabés que la UIF acaba de pedir que se reabra la causa, la unidad de información financiera, porque si el juez dice, yo cerré la causa porque me apretaban, una causa de enriquecimiento ilícito, se cae de maduro que tiene que pedir algún organismo, en este caso fue la UIF, reabran esa causa. Estaríamos ante un caso de sobreseguimiento irrito, se llama así. Ahora, en esa causa que Ollarvide sobrese, miro las imágenes, no puedo dejar de reírme. Que Ollarvide sobrese, el fiscal... Sí, nos reímos para no llorar, porque, bueno, este personaje ha dejado... Por suerte no es más juez. Claro. El fiscal de esa causa, Eduardo Tallano, consintió el sobreseguimiento. Por eso la causa se cerró. No intervino la Cámara en esa causa, ni siquiera llegó a Cámara, porque el fiscal consintió. Claro. Estaría, sería, me parece que también, muy evidente que hay que convocar al fiscal Tallano para que él haga su descargo también de cómo fue el proceso por el cual se cerró esa causa. Ahora, otro tema que no podemos desconocer en este caso... Tiene ritmo, eso hay que reconocerle. Sí, sí, lo vimos bailar aquí, en otros programas de televisión también, cosa que hace que, justamente... Ah, mirá, está Caruso Lombardi, claro, está Cópula. Se vende como un show mediático. El Bambino Veira. Pero lamentablemente uno no lo tiene que banalizar de esta manera, porque si no logra su cometido, ¿no? No, pero no, digo, no hace falta ser solemne para tener en cuenta, saber la gravedad de los hechos que estamos tratando. No, no, ya lo sé. Me permito reírme, porque el personaje da para la risa. Ahora, se puede disociar. Bueno, pero para mí ahí está el tema, ¿sabés? Es cierto que se puede disociar, yo también lo veo y me río, pero ojo con que no lo convertamos en un show mediático, que es lo que él mismo quiere o que cree y quiere hacer, porque lo vimos en programas de televisión, bailando una vez que renunció, que fue también una renuncia muy discutida. Claro, porque el gobierno decidió no seguir adelante con el juicio político y aceptarle la renuncia. Tal cual, y hoy está cobrando una jubilación de privilegio cuando hay tantos jubilados cobrando una miseria. Un hombre como Ollarvide está cobrando una jubilación de privilegio. Digo, esas cosas son las que indignan. Pero también no tenemos que olvidarnos que este hombre también tiene una causa por enriquecimiento ilícito, ¿no? Sí, y lo que habría que determinar es verdad que no dijo lo mismo hasta ahora ante los medios que ante la justicia. No tenemos el detalle completo de cuál fue su declaración de hoy, pero habría que ver si en la justicia dijo exactamente lo que dijo en los medios, porque ahí sí sería confesar un delito. Claro. Y él, por lo que dijo el abogado a la salida de la declaración ahí en tribunales, no está confesando un delito. Una cosa es pedir celeridad y otra cosa, y él actuar según su más leal saber y entender, y otra cosa es cerrar una causa que él pensaba que no tenía que cerrar. Claro, totalmente. Por eso digo, Ollarvide realmente no tiene un pelo de tonto, es un hábil declarante, no creo que nada esté librado al azar, ni el llanto que tuvo hoy con Bobby Checopar, todas las cosas que dijo allí, ni tampoco lo que dijo después su abogado. Recordemos que estamos ante un secreto de sumario, ¿no? Así que todavía no podemos saber qué es lo que dijo allí en su primera declaración y en esta ampliación también de declaración. Él estaba ante una indagatoria. Hoy sí, sí, él está imputado en esa causa, no declara como testigo. Y en la indagatoria se puede mentir también. Se puede mentir, lo que sí, aclaremos que no declaró como arrepentido, como imputado colaborador, ¿no? Claro. Ese es el término técnico. Fue una indagatoria a pedido del imputado en este caso. Claro, por eso, digo, hay que ver realmente qué es, como decías vos, una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es lo que dice la justicia. Y no me sacan la imagen permanente de Ollarbide bailando. Y bueno... Es imposible. ¿Qué querés que haga? Las imágenes de Ollarbide son o esta o su pelo platinado o, te digo que no tenemos muchas. Me están jugando a sucio, me están jugando a sucio. O si no, algunas otras peores aún, te digo. Sí. Creo que mejor compartir esta. Mirá, bueno, esta también la recordamos muy bien. Mirála, con Victorio Neto, con Georgina Barbarosa. Está claro, quizás hubo algún error ahí en su destino. Si hubiese sido bailarín, quizás que no nos teníamos que lamentar de su labor como juez. Nos ahorraba unos cuantos dolos de cabeza, te digo. La verdad que sí. Nos ahorraba unos cuantos dolos de cabeza. Lo cierto es que la clave está en conocer qué es lo que él dijo en la justicia, como decías vos bien, Gaby, porque a partir de ello se podrán rever o no las causas que trató este juez, el juez Ollarbide. Claro. Y Ollarbide, que lo que dijo, sí, podemos confirmar, es que en un encuentro, en un departamento de la Avenida Córdoba, con Javier Fernández y con Estiuso, es que a él le dieron esta indicación, que después habrá que determinar qué dijo exactamente en la justicia. Si fue un pedido para que tenga celeridad esa causa, o si fue un pedido para, como declaró en distintos medios anteayer, para que se sacaran las causas de Kirchner y de Cristina. Claro, él, para usar sus palabras textuales, en su momento dijo, el tema que yo expliqué fue el de las personas que me apretaron el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Claro. Cuando dijo esto, se refería a Javier Fernández, operador judicial del kirchnerismo en aquel momento, hoy ante la AGN... También imputado. ¿No? También imputado. Por el peronismo. Hoy sí, es parte de la Auditoría General de la Nación. Exactamente, de la AGN, por el peronismo. Sí. Bueno, y también de Jaime Estiuso. Bueno, esto es lo primero que dijo. Después, según lo que dice su abogado, en la justicia, él dice que dijo que lo apuraban. Bueno, apurar. ¿En qué sentido? Claro, es muy amplio. Bueno. De todas formas, tener una reunión con funcionarios de la SIDE para hablar de la causa de un imputado ya es totalmente irregular. Bien, pero ¿qué delito sería? ¿Cuál le cabría en ese momento? Influencias, podría haber un tráfico de influencias, habría que ver. Sí, es cierto. No puedo encuadrarlo ahora en un tipo penal. Estamos hablando de algo irregular desde lo periodístico. Después la justicia determinará qué delito se... Sí, intromisión, no sé. Después la justicia determinará en qué delito se cuadra. Porque, de hecho, ahora Bonadio lo que está investigando es una asociación ilícita, que la verdad es que es una figura muy amplia que usan los jueces cuando no tienen muy claro el hecho. En este caso, vos fijate que los empresarios que están diciendo, sí, yo puse plata para la campaña, funcionarios como Val Medina, que después lo vamos a profundizar, que dicen, sí, yo recibí plata para la campaña, ¿qué delito es? ¿Es un delito electoral, simplemente? Bueno, no, lo que dice Bonadio es, acá había una organización integrada por exfuncionarios, dedicada a obtener dinero de parte de los empresarios, dinero negro de parte de los empresarios. Y ahora también habrá que probar si realmente era para la campaña, porque en los cuadernos de Centeno también se indica que entregaban dinero y recolectaban dinero los años pares, que no son años electorales. Hay que realmente ver, que creo que esto es lo más difícil de probar, cuáles eran esos montos, porque todos los empresarios ahora tienen el mismo discurso y coinciden y dicen, los montos no eran tales, para nada, y hablan de montos muchos menores. Bueno, hay que ver también... Para que resulte creíble también, porque si no, si aportás... Dos millones de dólares. Dos millones de dólares, cuando estaba el dólar a otro valor, para una campaña quizás que estabas aportando el total de lo que se gastó en esa campaña, no era creíble. Claro, tal cual. Y esto es para que sea creíble totalmente. Por eso, todo eso falta realmente probarlo y saber si ese dinero que se entregaba era para la campaña, ahí puede existir un delito, ya sea de lavado o no, no sé, depende de dónde salga el dinero o demás. Y otra cosa es, yo te entregaba ese dinero por algo a cambio. Por eso, como te decía antes, es el caso de todas víctimas. Entonces los empresarios entregaban dinero simplemente porque los presionaban. ¿Los presionaban para qué? Claro. ¿A cambio de qué? Claro, ¿a cambio de qué? Totalmente. Bueno, de librarles más plata para las obras, de entregarles las obras en las cuales participaban. De incluirlos en futuras obras, que no sacaban ningún beneficio. Claro. Simplemente eran presionados para que pusieran plata y ellos la ponían. Sí, bueno, lo cierto es que también los empresarios están de lo más nerviosos en el día de hoy. Es que están cayendo pesos pesados. Pesos muy pesados. Y hoy una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue cuando Alaskurain salió de Comodoro Pi, que se lo vio tan, pero tan nervioso que terminó, creo que era su custodio, pegándole a un camarógrafo. A las piñas con un... Él mismo dándole una patada a un camarógrafo muy nervioso. Y esto también, atención, porque indica el nivel de presión que tienen los empresarios hoy. Algo están tocando. Sí, seguramente. Por eso también los empresarios están declarando como imputados colaboradores. Entonces, pensá que no es la primera causa en la que hay una acusación contra empresarios. Y en general la respuesta era que ellos no tenían nada que ver. En este caso están viendo que hay pruebas, que hay elementos como para llevarlos a un juicio oral. Entonces, por eso están diciendo, bueno, cambiemos de estrategia. De todas formas, la estrategia que asumieron es una estrategia de victimización. Sí, y todo es la misma, ¿no? Sí, por eso están evidentes que es una estrategia. Pero también de admisión de que había algo irregular. Digo, ellos pueden ser víctimas, ellos simplemente podían ser, tener conocimiento de este circuito ilegal de dinero y no denunciarlo. Eso se les puede achacar, señalar. Ahora, no es que están diciendo los hechos no existieron. Claro, o sea, los hechos existieron. Ese es el primer reconocimiento que esto es fundamental. Pero ya estamos hablando de cinco empresarios que se acogieron a la figura del arrepentido o en realidad a imputado colaborador, que es el término correcto. Se supone que mañana, Carlos Wagner, que fue quien encabezó la Cámara Argentina de la Construcción de 2004 a 2012, uno de los preferidos de los Kirchner, también se acogería a esta misma figura. Y recordemos que en el caso de Odebrecht, Sánchez Caballero, que es el empresario que era el cedo de IEXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, tuvo un papel también ahí fundamental, según las constancias de la justicia de Brasil. Y ellos les dijeron a los empresarios brasileños de Odebrecht con quien tenían que articular aquí en la Argentina como para tener esa obra y que se les fuera a adjudicar ahora el soterramiento del Sarmiento, estoy diciendo. Es decir, hay empresarios que en esta causa de los cuadernos son simples víctimas, pero en otras causas aparecen ya como organizadores de los pagos de coimas. Sí. Bueno, y hablábamos, Gaby, hace un ratito del juez Norberto Jarvide, de sus declaraciones que hizo allí ante el periodismo, en este caso, Babi Echecopar, las ampliaciones que hizo en la justicia, pero uno de los lugares predilectos... Perdóname, un periodista que no se comportó como un periodista, porque es Norberto, te escucho, es el amigo de Odebrecht. No, como un amigo, totalmente. Es más, estamos para apoyarte, le dijo el periodista. Claro, no, si no estamos diciendo el periodista... Ahora, lo cierto es que si alguien lo conoce bien a una persona, ¿quién puede ser, Gaby? Tu peluquero. Ah, claro, porque uno ahí se suelta, ¿no? Y claro, por supuesto. Y sobre todo, un Norberto Jarvide, que lo vemos cambiando de look, con ese look platinado. Sí, 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 llamó la atención, sí. Bueno, lo cierto es que Carla Ricciotti estuvo muy sagaz, fue a la casa de Jarvide, cerca a una peluquería, allí preguntó, allí se atiende Norberto Jarvide, y estuvo hablando con su peluquera. Vamos a escuchar qué decía. ¿Lo atendés a Jarvide, acá en la peluquería? Sí, él venía, hace un tiempito que dejó de venir por una cuestión, viste, que está como medio, medio, bueno, yo lo veo como bajoneado, no es el mismo de hace, bueno, el año pasado. ¿Y ese platinado que usa ahora, si lo hiciste vos? Sí, se lo hice yo. Solo comencé un día que vino acá, me dijo, ¿qué te parece, nena? Me dice, ¿cómo me quedará un platinado a mí con este pelo? Le digo, te va a quedar bárbaro, porque se te van a notar menos las canas. Claro. Y te va a quedar canchero, le digo, te va a rejuvenecer. ¿En serio? Bueno, ¿te animás a hacérmelo? Sí, obvio, yo te lo hago. Y bueno, y vino. Es muy coqueto, ¿no? Sí, re coqueto. Pero vos decías, ya lo notabas medio bajoneado, lo notabas caído. Sí, porque él antes también tenía seguridad y demás, y salía un poco más. Después que le sacaron todo, como que también se cuidaba un poco más. ¿Y él alguna vez te comentó algo que la estaba pasando mal por alguna causa, por algún problema judicial? Nosotros a esos temas ni le preguntamos, ni hablamos. Viene, lo atendemos, tratamos que pase un buen momento, le damos un café, si quiere tomar, incluso tenemos champán, porque a veces se toma un vasito de champán, una copita, y siempre tenemos ahí los chiquititos para cuando él venía y se tomaba uno en el gabinete mientras hacía las cosas. No hablamos de nada de esas cosas, ni le preguntamos, ni tratamos de escucharlo tampoco, porque es un compromiso también. ¿No te genera algo atender a una persona que sabés que fue juez, que sabés que puede estar involucrada en alguna causa de corrupción? Y la verdad que, sinceramente digo, no lo pensé nunca, nunca lo vi de esa manera. O sea, yo siento que yo vengo a trabajar, a hacer lo mío, y si él viene, yo tengo que trabajar, a hacerle el trabajo y ya está. Porque acá viene mucha gente, no solamente él, que está involucrada en un montón de otras cosas. Bueno, ayer escuchábamos a la peluquera, según lo que ella dice, ella le recomendó ese look platinado que tiene hoy Ollarvide, ¿no? Sí. Un hombre que evidentemente no compartía temas judiciales. Ella misma dice, yo prefiero ni siquiera escuchar, porque a uno si no lo compromete. Pero le daban su copita de champagne para que él descanse y disfrute allí en la peluquería. No sé qué querés que te diga de esto, Ollio. No sé qué puedo comentar al respecto. No, bueno. Te queda bien el platinado. ¿Te gusta? Sí, me parece que le queda bien. Es verdad que lo rejuvenece. Bueno, tremendo. Realmente nos reímos porque es un tema tan serio que ya no sabemos cómo encararlo. Hace tanto tiempo que sentimos que nos viene tomando el pelo el juez Ollarvide, el ex juez Ollarvide. Lo cierto es que recién hace un ratito hablábamos aquí con Gaby Sued, que pasaría con las causas que cerró, los fallos de Ollarvide, después de los dichos, por lo menos, que hizo ante los medios de comunicación. Porque, insistimos, no sabemos qué es lo que dijo ante la justicia. Vamos a preguntarle esto a Andrés Gil Domínguez, que es constitucionalista y está en línea. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Andrés. Bueno, en primer lugar preguntarte qué podría suceder en el caso en que esto que escuchamos de Ollarvide, que hizo público en medios de comunicación, lo ratificase ante la justicia. Bueno, a medida que él declarase que varias causas, o una de las causas más emblemáticas que tuvo entre sus manos, al momento de dictar una sentencia que quedó firme y definitiva, de cierre, mediante la cual sobrevivió a quienes estaban imputados o estaban sometidos a una investigación, esto es una de las causales que, en el marco que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo que se llama la acción de nulidad por cosa juzgada hírrita, podría dar lugar, justamente, a que fuera sometida a un proceso de cosa juzgada hírrita y de comprobarse que el juez dictó esta sentencia que hoy es definitiva y firme cometiendo un delito, o cometiendo varios delitos, esa sentencia se anularía por hírrita y la investigación penal se retomaría y se podría llegar a una conclusión respecto de aquellas personas que en su momento estaban imputadas y cual fueron sobreseídas, salvo o excepto que una de estas personas haya fallecido. Claro. Bueno, como es el caso de Néstor Kirchner. Ahora, ¿se podría entonces reabrir el expediente? ¿Y qué pasaría con el juez Ollar Videl? ¿Sería juzgado también por esto? Sí, claro. En la medida en que haya reconocido que ha cometido delitos en el ejercicio del cargo, esto, más allá de la investigación penal en la que hoy está imputado en el marco de la investigación de una estructura de corrupción, también debería ser investigado y juzgado por aquellos delitos que hubiese cometido el ejercicio de función del cargo en ese momento. Gil Domínguez, Gabriel Suete pregunta, en este caso, ¿quién decidiría si la causa Ollar Videl debe ser reabierta? Ese proceso de cosa juzgada hírrita, ¿quién lo lleva adelante? Y se interpone ante un juez de primera instancia, estaba muy discutido qué fuero, pero me parece que el fuero competente tendría que ser el fuero contencioso administrativo federal, donde se tramitase esta acción de nulidad por cosa juzgada hírrita. Ese sería el fuero competente para determinar que la sentencia es nula y a una vez que la sentencia se nulifica, el proceso penal se reabre, sorteándose y tiene un juez penal que siga con la investigación. Perfecto. ¿Y qué pasaría con el resto de las causas las cuales falló Ollar Videl? No, no, en la medida en que en esas causas él no haya cometido un delito, o él no confiese haber cometido un delito, la firmeza obtenida por las sentencias dictadas en su momento quedan firmes y no pueden ser reabiertas a esas causas. Y en el caso suyo, él podría ser juzgado, como bien decías vos recién, Andrés, pero ¿cuál sería el delito? ¿Sería el delito de prevaricato? No, incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos, prevaricato. Bueno, y si cobró dinero para fallar en uno u otro sentido, ¿sería cohecho? También cohecho. Claro. Porque hasta ahora él, parece, porque uno seguía por la información periodística, hasta ahora él no ha admitido que ha cobrado. Lo que ha admitido es que fue presionado y que bajo esas presiones él cerró un proceso no conforme a sus convicciones aplicando la ley, no conforme a las convicciones de quienes lo apretaron, quienes lo intimidaron. Entonces, hasta ahora eso ha sido la confesión, hasta ahora no ha sido la confesión. Yo la cerré porque aparte de las intimidaciones, recibí un pago para hacerlo. Claro. Él hasta ahora en los medios dijo, me apretaron del cogote, pero según lo que ha trascendido y según lo que dijo su propio abogado en Comodoro Pi, él ante la justicia dijo que le habían pedido celeridad. Que se le pida a un juez celeridad, ¿indica algún delito? No, porque se le está pidiendo a un juez que cumpla con sus obligaciones, que es que toda persona tiene derecho a la actitud de la judicial efectiva, y una justamente de los componentes de la actitud de la judicial efectiva, de la celeridad, es que la respuesta jurisdiccional tenga una correspondencia con el tema que se está tratando. Pero no importa quiénes son los personajes que le pidieron esa celeridad, según lo que él cuenta, porque él dice que fueron Javier Fernández o que... Claro, pero una cosa es pedir celeridad en un proceso con un escrito fundado ante un juez, y otra cosa es pedir celeridad en una reunión informal con personas que son operadores y que en ese momento detentaban, o eran representantes y quienes detentaban mucho poder. Claro, o de servicio de inteligencia, ¿no? Porque habló también de Estiuso. Una cosa es el pedido de celeridad conforme a derecho, con un escrito haciendo el derecho a la actitud de la judicial efectiva, y otro es el pedido de celeridad a estilo mafioso. Son dos pedidos de celeridad totalmente distintos. Gil Domínguez, en el caso del enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, que es la causa que Ollarbide sobreseyó, ahí hubo consentimiento del fiscal Tallano, que no apeló esa resolución de Ollarbide. En este caso, ¿él también debería ser parte de esta investigación sobre cosas juzgadas y irritadas? Y él tendría que, aunque sea, ser citado como testigo en la causa, en la acción de nulidad por cosas juzgadas y irritadas. Habría que ser, como mínimo, citado como testigo para que dé una explicación testimonial de por qué, en su momento, más allá de las expresiones normales que deben constar en el expediente, no apeló a la decisión del juez. Sí, recordemos que hay un episodio con Tallano del secuestro de un hijo, justamente por esa época, pero fue en realidad una semana después a que a él le hubiese vencido el plazo para apelar. Pero hubo un episodio que en su momento llamó la atención y trascendió y quedó ahí como algo a investigar. Una pregunta más. En el caso de que se reabra la causa de enriquecimiento ilícito, bueno, Néstor Kirchner está fallecido, no puede, por supuesto, avanzarse contra él. ¿Se avanzaría, en ese caso, contra el resto de los imputados? Contra el resto de los imputados y contra aquellas nuevas imputaciones que surjan de las investigaciones que se realicen a partir de la reapertura de la causa. Claro. Andrés, para ir cerrando, él está ante una indagatoria, y en una indagatoria vos podés mentir. O sea, que todo esto que estamos diciendo, él también puede después decir, bueno, no era cierto. Sí, claro, en su derecho de defensa. Claro. Y ahí se caería todo. Y además hoy realmente hizo una actuación digna del premio Oscar en la puesta en escena mediática de este pedido desesperado. Sí. Le pasen el número de teléfono del juez Guanadillo porque debería aclarar por temor a que pueda sufrir un atentado. Además, bueno, la puesta en escena realmente digna de un Oscar porque Jarvide debe tener el teléfono de Guanadillo o debe conocer muy bien las formas de poder ampliar una indagatoria si todo está puesta en escena. A mí me parece que la problemática con la cual se ha enfrentado Jarvide es que ha recibido información de que existen pruebas bastante contundentes y que estaba al borde de la presión preventiva. Claro. Frente a esta situación ha ofrecido intentar subsumirse en la figura del imputado colaborador para evitar el estado de la presión preventiva. Totalmente. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Te mandamos un beso. Y de aquí nos vamos a la puerta de la casa de Ollarvide. Allí está Carla Ricciotti con nuestro móvil. Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Elio. Sí, ingresó aquí cerca de las 5 de la tarde porque se fue rápidamente sin hacer ninguna excepción con la velocidad permitida. El juez Norberto Jarvide, 5 menos cuarto, salió en un automóvil blanco con un chofer, con un custodio. Custodio que no sabemos si se lo paga a él o si se lo han asignado de alguna manera por ser un ex juez. Porque lo cierto es que después de que él manifestara que tiene miedo, que lo maten, que casi llorando pidió que lo vengan a buscar desde aquí hasta aquí y que lo lleven al juzgado a declarar ante Bonadio, aquí no hay ningún tipo de consigna policial. Usualmente en la puerta de la casa de Ollarvide, ustedes están observando la entrada, esto es Rodríguez Peña al 1900, en la esquina de la calle Posadas, había siempre en la puerta justo un automóvil de custodia que estaba siempre aquí. Hoy hay unos bolquetes del gobierno de la ciudad, unos bolquetes de la basura y hasta hace algunos minutos había estacionado enfrente una moto de la policía de la ciudad. De ellos ya se retiraron, o sea que no hay ninguna consigna policial en automóviles particulares como lo había usualmente. Hace un rato también pasó un automóvil de la gendarmería y un gendarme salió del edificio y se subió a este vehículo y se fueron. Esto es todo el movimiento que supuestamente se puede inferir que puede ser la seguridad que está pidiendo o que está teniendo por estos días el juez Ollarvide. Hace algunos minutos nada más, cuando él ingresó, con una cara realmente de preocupación, se lo veía como angustiado, sin hacer ningún tipo de declaración, se dirigió directamente hacia el sexto piso, donde está ubicado su departamento, este edificio donde vive ya hace muchísimos años y no hizo ningún tipo de declaración, entró acompañado por un hombre que, repito, no sabemos si es alguien de seguridad que lo acompaña constantemente o está por estas horas con él porque habrá hecho algún pedido en particular acerca de que necesita mayor seguridad. Muy bien, clarísimo. Como siempre, Carla, volvemos en un ratito porque nos vamos a ir ahora a una pequeñísima pausa en Café de la Tarde, quédate ahí, ya venimos.